Muy buenas a todos y bienvenidos a BASQ7, bien, estamos en el vejísimo quinto capítulo de combates aleatorios y este dije que sería el último, pero no, el último va a ser el 30, vale, porque si, no me preguntéis por qué, porque acaba en cero, vale, como muchas series que acaban en cero, muchos no sé, como cero es el número que se acaba prácticamente todo. Eh, 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 así que vamos, vamos a ellos, vamos a, nos agradecemos el tiempo. Bueno, sí, voy a deciros una cosa, voy a decir que, por favor, que votéis, os lo pido otra vez, que votéis otra vez al Pokémon Perfecto de, de esta semana pasada, que fue Jaulucha, es decir, ahí en ese vídeo, que votéis a Jaulucha, que votéis ahí, y, eh, porque ya dije que últimamente no veía bastantes comentarios vuestros, es decir, puede ser porque tengáis muchos exámenes últimamente, vale, y que lo puedo entender, vale, en ese caso lo entendería perfectamente, pero, eh, no sé si, es decir, si podéis vosotros, eh, comentad, comentad ahí, vale, me gusta mucho ver comentarios y, me gusta mucho ver comentarios y likes y todo eso, así que, eh, os voy a dejar el enlace en la descripción para que no tengáis que buscar, vale, y ahí vos votáis a cualquier Pokémon que salga más votado lo haré mañana, No me daré tiempo por hacerlo mañana, pero si pasado mañana Así que mañana me veré The Rising, ya lo he visto Y pasado mañana habrá el Pokémon Perfecto Así que vamos a empezar con el combate Después de un minuto y medio Vamos a hacer un motocambio ya para empezar a dañar un poco a Scrafty Scrafty tiene bastante defensa especial Y tiene Intimidad Moxie probablemente, porque no me ha bajado el ataque Mudarse de poco a poco Es cracky, pero puede ser también Puede ser que se le ponga a mudar Este lo para perfectamente, así que Quedamos con Chilveon, vamos a meterle Un... Vale, knockoff Uy, nos quede bastante, aún así Y va a cambiar de Pokémon Vale Al cambiar de Pokémon voy a tirar un Wish Porque no lo voy a dejar en pista Es muy obvio que no lo voy a dejar en pista Al Scrafty, ¿vale? El tipo le hace un daño por 4 Ahí está Medagross Pero bueno, yo puedo colocar el deseo tranquilamente Supongo que voy a tirar el Puño Meteoro Así que voy a colocar una protección Ahí está el Puño Meteoro Mejorarme del todo a Silveon Y ahora puedo sacar a... A cualquier cosa que salga Bastante decentemente contra Metagross Lifion le podría colocar un buen knockoff Además que tengo un ataque bestial Con Lifion Pero Ferrazón también lo para bastante bien En este caso Bueno, Ferrazón, sí Ferrazón tengo... Tengo Trampa Rocket Para que va muy bien Mientras que Metagross no puede tocarme Y tengo Drenador Voy a colocar a Ferrazón para no meter gratuitamente Ahí está Puño Meteoro Se daña él Para no... Para... Para no colocar gratuitamente a Lifion Y que me lo distorce Aunque tiene mucha de fecha también Lifion Primero de todo voy a colocar las rocas Bastante importante las rocas Eh... Sobre todo si tiene muchos Pokémon voladores O... Simplemente tiene... Bueno, a dañar todos los Pokémon que salgan, vale O... O también para los... Rollos... Bueno, en Hala Ataque No, tampoco en Hala Ataque Que tiene... Tiene... Tiene Esbiboro, vale, vale Por eso me habré dicho cambio Vale, eh... Protección Más que nada... Ah mira, a ver si... A ver si hace patas alto A ver, a ver, un momento Vale, vale, también Era para currarme en teoría, pero... También ha servido para eso ¿Qué iba a decir? No me acuerdo Eh... No me acuerdo, no me acuerdo lo que iba a decir Sí, que las rocas por si tiene el rollo Charizard Volcaron o Zalonflame Pues me puede ir de coña Ahora va a pensar Eh... Ahora va a pensar Espero predecir bien Ahora va a pensar Que mi patada es alto Eh... Es decir, que yo no puedo volver a protegerme Y me era patada de salto No puedo volver a protegerme Eso sí, no... Puedo protegerme, pero no quiero jugármela En esta vez tengo una camela rota Que también es tipo fantasma Y a ver, a ver, a ver... ¡Eh! ¡Estás muerto solo! No le voy a decir nada porque... Me da... Me sabe mal, tío, pero... Pero... Ha sido buena esa Ha sido muy buena Ha sido muy buena Ha sido muy buena Ha sido muy buena A ver quien me saca Scrafty Scrafty tiene de charme Eso sí que es cierto Sigue... Me voy a ir de aquí cagando hostias No voy a quemarlo, voy a quemarlo No, tengo... Tengo los restos yo Sílveon Ya me... Ya me he quitado el objeto Deoxys No... No es nada bueno que me los quite Además me haría una gran cantidad de daño Además que da por esta Tiene casi la misma defensa que Deoxys El Lífeon Flipa Mmm... No es bueno que me quite los restos Voy a quemarlo Bazo de Aragón, cuidado El ataque no sirve nada de aumentado Pero sí la velocidad Y ahora puedo colocarle un Ball Switch ¿Vale? Ahí está, volteo cambio Y ahora me harán knockoff Lo más probable Parece que estoy curado del todo Lo que lo veré obligado a cambiar de Pokémon en teoria Vamos a ver... ¿Desarme? No, danza a dragón otra vez Bueno... Pues... Puedes pegarme sí con puño en la cima Pero... Pero prefiero que me pegue ahora con lo que sea Que yo me protejo Y este... Puño yo Probablemente me hubiera matado a ese puño yo No es lo más seguro No, 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 no A lo mejor me hubiera dejado en rojo Pero bueno, yo me he cargado dos Pokémon Por el tema de la protección Y el tipo fantasma Así que bueno Sí, con esto no tengo nada que hacer Y tendría que... Tendría que... Recibir el golpe de alguna manera o otra Para hacer truco Me voy a dar... Me voy a dar grosera Scarf De verdad Tiene unos Leftys ahora Pues voy a quemarlo ¿Por qué no? Vale Sí, ahora soy Scarf Pero no te tengo quemado Je, ahí te veo Vale Pues ahora... Luego me dedicaré a tirar por las sombras Ahora voy a cambiar Voy a sacar a... El que tiene... Zen Headbat Vale No sé qué me voy a hacer Pero a lo mejor lo cambia el también Y yo voy a sacar a Ferrazón Que lo conté a totalmente Ya me da grosso Vale Tengo que salir armas tú Con esto y el quemado Y ahora sí que me voy a poner Las Trenadoras para que salgan No tiene ningún tipo No tiene ningún... No creo que tenga otro Otro con... Herbívoro A lo mejor tiene algún tipo Planta Que eso me complique las cosas Pero tengo Hero Walla, ¿no? No tengo Hero Walla Tengo Power Whip Eh... Trenadoras, sí Voy a colocarlas Feraligator, vale Pues no sé por qué me sacas a Feraligator Si por hacerme fuerza bruta Pero... No me va a tardar con fuerza bruta Feraligator Vale, se ha retirado Se ha retirado Pues con otro combate de mientras A ver si da tiempo a hacer 5 Por un día A ver a Minon Y... Buah ninjas Que bataon passer ¿no? No tengo protección encima Así que no me sirve de nada Tien ¿Cómo ponerle uno de ninjas con restos hombre? Es de papel Hombre, hacer relevo Ahora sería Una tontería Pero bueno Podría cambiar también directamente Ser peño Lo para totalmente No sé que tenga Poder oculto de hielo Que puedo detenerlo Puedo detenerlo Poder oculto de hielo Me voy seguro Que lo tenga Un Minun Los tipos eléctricos Ah, sustituto Los tipos eléctricos Como Como recursos Para los tipos tierra Tienen poder oculto de hielo Nada, voy a hacer sustituto yo también Es más difícil Que me lo peten En este caso A ver Poder oculto de hielo ¿No? ¡Relevo! ¡Oh! Buena, buena esa Buena esa Para nada me la esperaba La verdad Eh Land Eh Zanderus Este que tiene Tiene poder oculto de hielo también Para golpear a un Ser Perior Soy más rápido Yo Sí Pulso de dragón Le peto al sustituto Y ahora que me va a hacer Es Thor o Arc Tío Es Thor o Arc Vale, pues Tampoco creo que no me he matado el lanzallamas Y tampoco tengo Ah, este tiene que absorber fuego Jeje Vale, vale, vale Vale, pues me he revelado que tiene un Zanderus en el equipo Esto también es bueno saberlo Por saber que podemos sacar o no ¿Tengo explosión con Con este? Sí Vale, perfecto Vale, lanzallamas Flash Fire Y ahora voy a tirar en Vite Signio Nada más Ah, bueno Ah, si No, es mixto Es mixto Vale, va a cambiar, vale Lo más seguro Voy a hacer el sustituto Vale, no va a cambiar Uff, que mal me ha salido la jugada Pero bueno Me ha salido mal, eh Las cosas como sean Lavaplum Voy a Voy a matarlo Lo más seguro del Lavaplum Zorar que es Muy, muy Fragil Este Ataque con un ataque de 80% de potencia Que tiene 30% de quemar Y que Bueno, siempre tiene el Life Orb Así que sí ¿Cómo? No puede ser No, no me lo puedo creer ¿Cómo he sobrevivido? Ah, bueno Si tengo Tengo esto, es verdad Pero que Es que este ataque físico ¿Por qué coño le pone Lavaplum? Con un pitegrim Me lo hubiera cargado Encima estaba con el Flash Fire Así que Aún más motivos Para haberme lo cargado De todas formas Teneble ciudad extrema Pero A ver Este combate ¿Cómo va a ganar? ¿No? Si Me ha cantado Que ganaría en este combate Mainun ¿Qué tienes amigo Mainun? Voy a hacerte Lavaplum Rayo, no me mata Lavaplum Le quita un poquísimo Y ente que va a morir ¿No? Te morirá Eh Me va a predecir La muerte Y va a hacer el sustituto Ay, me va a predecir En cambio Y va a hacer el sustituto ¿No? O tal que directamente Si hace el sustituto Perfecto Porque luego Lo mato De un vuelo de la ciudad extrema Y creo que Voy a probar De un vuelo de la ciudad extrema Por si las moscas En fin A ver si Con el sustituto Lo matamos No lo creo Tampoco Si el Lavaplum Me ha quitado esto Con el flashfire En el sustituto Que no da por stab No lo matará Pero bueno Puede salir un crítico Siempre Voy a poner Ah no El timer ya está puesto No puede traer tanto ¿Y Thanderous Cómo lo paro Su Thanderous? No tengo nada para pararlo Tengo Serperior Probablemente Porque el otro No hace nada Podría usar explosión Con este Que acabaría con Con Thanderous Lo he dicho Lo he dicho Lo he dicho Ahí está el Thanderous De verdad Voy a hacerlo En la extrema Porque no Tei no pinta mucho más En este combate He dicho El Sanderal crítico A lo mejor me sale al crítico No sé qué Ahí sale Perfecto Eh El Thanderous Acaba con Warring De un rayo Así que No lo voy a sacar Pero es que Tampoco tengo nada Contra Thanderous Realmente Tengo una Lucarita Con esto Pero no Lo voy a llevar Para más tarde Es que Tengo explosión Que me podría servir Voy a sacar A Serperior Y voy a hacer Eh Substituto Por si cambia Vale Pues vamos a pela De sustitutos Si que es cierto Que tiene Es verdad Más rápido Porque tiene Promista Si no Sería Creo yo Si que Ah no Claro Este también Es de Promista Cuidado con este Nasty Plot Cuidado con este Nasty Plot Porque Pueden rodar Cabezas Con este Nasty Plot Colocado Ahora solo tendré Que hacer Sustitutos Mientras yo Con el Pulso Dragón Le meto El sustituto No estaría tan seguro De que le quita Un 26% Justísimo Es decir Se necesita 25 para Se necesita 25 para Para ser más Ay ¿Qué cosa estoy diciendo? Para matar el sustituto Y le echo 26 A lo mejor Espero que no haya sido Max Damash Porque Max Damash No sale siempre ¿Vale? Es decir Hay como 11 puntos Diferencia Hostia pobre Pobrecillo tío Para decirle perdón Pobrecillo tío Entre lo del Miron No me están No me están Acabando A día de ahora Entre lo del Miron Y lo del Zandros No he abandonado De momento Menos mal Y con venoso Que tiene Para pegarme Poder oculto fuego Ah Tiene bombalador Es verdad Le perdido el bombalador Le saco a este Sustituto Para ser las moscas Poder oculto fuego ¿No? O hielo No sé En caso de que si hay hielo Podría sacar a Wallrain Bueno es que tiene Si tiene sebo Bueno es Tankank Escantank No podría Es que Oh es que cuesta mucho De matar a este Porque como sea fuego Me destruyan Ninjas No sé Que las Tankank Y voy a explotar ¿Pero oculto o qué? No lo sé Es verdad Que este No lo puedo saber Vamos a hacer Un Un Mufa Por si me colocan Las trenadoras Vale Ahí está Bien predicho Por mi parte Yo ahora voy a hacer Un Poison Jump Viste cuánto toque tiene Doscientos No está nada mal No está mal No está mal El daño Terremoto Vale ¿Cómo voy a morir en el siguiente terremoto? Explotaría Y así acabo Con esto No acabo de matarlo Pero bueno Ahora lo mato Con el siguiente Pokémon Lucario de velocidad extrema, si, claro Ahora me diréis, Uber, Uber No es mi culpa, pero bueno ¿Por qué coño tengo dos ataques de prioridad, tío? ¿Qué coño es esto? En el random te puede salir Pokémon Newers Así que, este es el caso Pero bueno, yo no tengo ninguna culpa Ya sabéis que yo odio a muerte los Ubers, ¿vale? Es decir, pienso que es una categoría Para que suene tan mal, no sé cómo decirlo Que para si quieres ser un verdadero jugador profesional No tienes que jugar a Uber Uber es demasiado Vamos a ver los jugadores más poderosos, no sé qué No, tío Anderius, Rearly Just Esto es... Porque U tampoco, es decir Esto sí que es Si ganas en estas categorías Sí que te puedes conseguir un buen Pokémon Pero... ¿Este es el Dioxish Attack? ¿No es el normal o este? Si, el normal también es Uber, así que Y por ejemplo Es que Uber va cogiendo el ritmo Que cogieron Que cogieron... Que coge Uber, más o menos Lo único que Uber es todo ataque Todo, todo, todo ataque Y... 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 Y overuse es todo setup Boost, boost, button pass Y luego pegar los de los prioritarios Y ya está, únicamente es eso ¿Cómo? ¿Eso tipo? Es verdad, sí, sí Vale, vale, vale Eh... Con Inge que soy más rápido Y le podría colocar un buen tijera X No hay proteger No puedo protegerme, ¿no? No puedo Tijera X Sí que he podido hacer un sustituto Eh... Pero creo que lo voy a matar igual Shiftry, vale, adiós Estás muerto automáticamente No sé por qué has sacado a Shiftry Vale, ese ha ido Tonterías, hombre Pero no, de los dos combates que he jugado, tío A ver, a ver, a ver, a ver Tercer combate Vale, pues empezamos con... Con un duelo de legendarios Yo, como veis, en mi equipo tengo... Otro legendario Que es Jirachi Que creo que es Anderius Ahora Jirachi Antes era Oh, por... Bueno, por el... Claro, es que tiene trueno Pero, claro Bueno, más que nada No, 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 no solo... No solo... Eh... No solo es por lo de lluvia Y trueno Porque trueno tiene un 30% De penalizar Y 60% con dicha Así que penalizaría Bastantes veces Y, eh... No solo eso Sino que Jirachi Era un paraflinch Que lo sigue siendo Pero, eh... Claro, ahora con eso El tipo siniestro Jirachi tiene... O sea, tiene dos debilidades Más de las que tenía Que, eh... Como parece el tierra y el fuego Ahora son el siniestro Y el fantasma corazón Me espera que voy a hacer No tengo ni idea Me he colocado en las rocas En este caso Voy a hacer un cometa draco Eso hay specs, ¿no? Sí, cometa draco Ah, no empecemos No empecemos, tío No empecemos con... Con estas cosas Es un 90% de precisión, tío Ahora lo cambiará Y sacará un hada Y me cagaré En la madera que lo exparió Juega draco Ahora sí es cierto Pero es que De dos a lo mejor Me lo cargaba De lo más seguro Ah... Yo también no sé Por qué dejaba morir Ah, tíos Pero bueno Voy a haber sacado Blizzy, tío Lo tengo aquí Lo tengo aquí Muerto del asco Roca, sí, importantísimas Buf Lo que me ha quitado el YouTube Madre mía Aquí deberían salir los PS Porque también se ponen Eps en PS No sé si lo saben eso ellos Pero... Vendría bien que se vieran los PS Por así ver cuántos Eps Le he puesto en PS Chichiro me va a reventar De lo que tenga Probablemente de un Pedrada Un Plumerazo, lo que sea Así que Chichiro lo para También en este caso Wake Up Slap Cierto, esto es Espabila Y hubiera acabado Con mi... Con mi... Voy a hacer un trono Con la intención De acertar y paralizarlo Con ese 60% De paralisis que tiene Y a ver si hay suerte Lo que estoy viendo Es que lo voy a fallar No sé por qué Tengo esa sensación De que voy a fallar el trono Y otro Vale pues El trono le va a caer O sea cualquier cosa Que sea el organo A excepción de que sea De tipo tierra O sea un Manectric Con pararrayos Vale, mi Sprint se muere solo Ah tío Una vez que acierto Y es por un PS Que le queda Vale pues este Claro es que es eso Es con el Es porque ahora me voy a reventar De un pulso hombrío Y es la putada Por suerte Blissey lo para bastante Tampoco lo he parado Bastante bien Digamos porque le queda Poca salud ya Media vida A ver que me hace Ah bueno bueno Pensaba que Pensaba que te iría más Pensaba que iba a atacar Con el pulso hombrío Directamente A lo mejor no lo tiene Y ahora voy a colocarle Un tóxico Vale fuerza bruta Pensaba Es decir lo sabía Pensaba que tenía Fuerza bruta El dragón Dragón con restos Por cierto Shaking Voy a colocar un Mega cuerno Super efectivo Que tiene este Tema este ataque Evidentemente Pulso dragón Vale no me falles Y como Tiene menos defensa Acaba automáticamente A ver Tepstrika No sabe que tengo Lingling rod A lo mejor tiene Puedo ir junto planta Que también puede ser En toda casa Si no sabe que tengo Lingling rod Voy a colocarle Un drill rod Vale perfecto Lo único que En un momento De un ataque especial Y no me favorece En nada esto Y ahora por si cambia Voy a colocarle Un 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 cascada ¿Por qué no? Me puedo hacer Poder oculto planta Que normalmente Se lleva Con poder oculto planta Esta cosa Pero no me mataría Tampoco De un poder oculto planta Sabiendo que este tío Es físico Poder oculto planta Ahí está Vale Cascada He muerto He hecho cascada Por si me cambiaba No sé Por si me cambiaba Algo un Pokémon así A ver Para que me ha molestado Más que nada Si no me voy a reventar Pues que con este No puedo hacer Mucha cosa más Puedo colocar Un Un cascada Ah Tiene recurrente Ok Y por lo que he visto Probablemente Bueno no 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 lo sé Si tiene encadenado Tiene Es que no 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 lo he podido ver Tiene pedrada Con este Así que tampoco Me favorece Y voy a colocar Rampardos Entonces ¿No Rampardos? ¿No es Yerachi? ¿No es Yerachi? Rampardos Tiene Wake Up Slab Este tío ¿Tiendo a paralizarlo? Esto y esto Tienen un 30% Tiendo a paralizarlo Con golpecuerpo Yuturn Otra vez A ver a quien me sacas Ahora Somos en 3 contra 3 A ver Mejor me habré dicho Un trueno Si me habré dicho Un trueno Perfecto Pues nada Ah pero este puede ser Ah pero este Si no Pueden ser paralizados Estos por Por un golpecuerpo Juraría Que pueden ser paralizados Por un golpecuerpo Bueno si creo que voy a intentar Le bajar la defensa especial Vale Truco Me he hecho Truco Me ha dado las caras Que tampoco me da mal Porque ahora 5 Le puede bajar la defensa especial No lo hace Es un 20% No un 30 No un 20 20 Ah puto restos Tio Poder oculto que lucha No lucha Que coño lucha Poder oculto es ese Fuego no Fuego siniestro Fantasma Fantasma Lo creo porque tiene bola Sombra Y siniestro Puede ser Pero no se costuma Poder oculto siniestro Poder oculto siniestro Son 6 Ips Como anécdota Lo digo Le queda Chinchino Que es más rápido que yo Y Chinchino Es que va a ser Prácticamente imparable Tengo que hacer un protect Con Yanmega Si es que lo llevo Que no se lo llevo Bueno lo bueno es que Se va dando por las rocas A ver que tiene Yanmega ¿Tiene protect? No tengo protect Creo que soy más rápido igualmente Y como no me coloco las rocas Yanmega está Está sin peligro alguno Soy más rápido es verdad Con el Scarf Ahí está Wake of Luffy No me mata No me mata Está perfecto Porque ahora acabo con Chinchino Chinchino no tiene ataques prioritarios Y puedo golpear tranquilamente Al siguiente Pokémon que me saque ¿Qué es un Rouset? ¡Buf! ¡Es un Rouset! Pues adiós Rouset No lo he matado Bueno No pasa nada Poder oculto lo que sea Fuego probablemente Lo más seguro Y ahora ya me lo cargo Con Yanmega Espero no fallar ahora Vale Vale pues Ya está 24 minutos Podría hacer más Pero No porque luego Es que Estoy grabando a las 11 y 20 de la noche No puede ser Esto tengo que grabar más temprano Pero También quiero aprovechar el día Y no Es que luego El vídeo se acaba de subir A las 3 de la mañana Y lo vemos poca gente Los de Los hispanos Ahí los hispanos Los latino Los latinoamericanos Este vídeo lo veréis No sé qué hora Las 3 de la mañana Aquí No sé qué hora es Ahí Creo que depende del país Creo que no son todos los países De Sudamérica Es la misma hora Pero a lo mejor son No sé Las 6 de la tarde 8 No sé No tengo ni idea La verdad Pero Bueno Nada más Comentad sobre todo En el vídeo El Pokémon perfecto Porque tengo ganas El siguiente El siguiente Pokémon Y bueno Nada más Espero que os haya gustado Denle like Suscribiros Comentad Y nos vemos en el siguiente Adiós Adiós Gracias.